Hola, mi nombre es María y soy bibliotecaria con el Sistema de Bibliotecas de King County. Hoy les voy a hablar sobre Mango Languages. Mango es un recurso en línea que le puede ayudar a practicar el inglés y aumentar su vocabulario. Tiene acceso a este recurso a través de la biblioteca. El recurso es completamente gratis. Solo necesita su tarjeta de la biblioteca. Mango incluye lecciones en más de 70 idiomas. Incluye un curso dedicado a hispanohablantes queriendo aprender inglés. Esta es una excelente manera de aprender inglés, descubrir nuevas palabras o de revisar lo que usted ya sabe. Mango está disponible como aplicación o app en su teléfono celular. Puede descargar el app desde la tienda Google Play o Apple Store. Déjeme enseñarle cómo acceder Mango. Para acceso a todos los recursos electrónicos de la biblioteca, empieza visitando nuestra página web kcls.org. En el centro de la página se encuentra una liga titulada Online Library o Biblioteca en línea, oprima aquí. Aquí verá tres listas. En el primer reglón, elija Education and Training o Educación y Entrenamiento. Para una lista de herramientas educacionales que la biblioteca ofrece, deslice la página hacia el centro hasta que encuentre Mango Languages. Oprima aquí. Necesitará iniciar la sesión con la numeración de detrás de su tarjeta de la biblioteca, junto con su PIN. Ingrese esta información y oprima Submit. Desde esta página tiene dos opciones. Usted puede usar el programa como invitado. Nomás haga clic donde dice Use Mango as a Guest. Pero si quiere usar Mango regularmente y ver su progreso, oprima donde dice Sign Up. De aquí va a crear una cuenta o profile. Ingrese su correo electrónico. Elija una palabra clave. Y haga clic donde dice Sign Up. Después de ingresar su información y confirmar el acuerdo de usario, se le enviará un correo electrónico para verificar su cuenta. Necesitará encontrar este correo y activar su cuenta. Solo necesita hacer este paso una vez. Una vez que inicie la sesión, ya sea como invitado o con su cuenta de Mango, está listo para comenzar. Primero necesita elegir el idioma que desea estudiar. Oprima sobre English. Ahora, Mango le preguntará What is your mother tongue? ¿Cuál es su primer idioma? El programa quiere saber el idioma que normalmente habla. Desliza la lista y resalta sobre Spanish. En esta página va a ver que los módulos de aprendizaje de Mango están divididos en unidades, capítulos y lecciones. Usted puede seleccionar una unidad específica que apoya su aprendizaje o si quiere, empiece desde el principio. Mango también incluye unas unidades especiales. Business English o inglés para negocios. Y Job Syncing en English, la búsqueda de trabajo. El programa ofrece herramientas que ayudan a escuchar el idioma, vocabulario en inglés y práctica con la gramática. Incluye ejercicios diarios que le ayudarán a memorizar el material más reciente. Para empezar desde el principio, oprima el botón titulado Start Learning o comienza a aprender. Y ya está listo para aprender. Gracias por acompañarme con esta demostración. Si usted necesita ayuda con este programa o cualquier cosa relacionado con la biblioteca, se puede comunicar con nuestro servicio telefónico Ask KCLS al 425-426-9600 o 800-462-9600 en el estado de Washington. También puede visitar nuestro sitio web con sus preguntas KCLS.org. KCLS.org Z fork. KCLS Gateway. KCLS U.S.P BrownÍNEXод 325-9600 o 800-462-9600 o 454-4287-8もし 7 lorsquinaken una compresión.